Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de facturación. Mi nombre es Rodrigo López y en esta oportunidad veremos mantenimiento de cajas. Vamos a abrir el sistema y damos el usuario y contraseña. Enter, enter. Venimos a general, le damos clic y le damos clic en cajas. Tenemos una pantalla con el botón nuevo, que es para crear nuevas cajas, editar para cambiarlas y eliminar para eliminarlas. Vamos a crear una con nuevo. Código de caja, el número 1. Vamos a editar aquí caja 1. Vamos a crear la caja 2. Caja 2 y la caja 3. Pongamos la decimal escrito, test. Ok, nos salimos con escape o cerrando en AX. Tenemos las 3 cajas, la 1, la 2 y la 3. Esto pueden, las 3 cajas serían 3 puntos de venta. 3 puntos de venta, entonces el sistema daría informes de ventas por cada uno de los puntos de venta. Vamos a modificar este que escribimos test. Cambiar el nombre y le damos a editar. Y ya es que lo corregimos que diga 3. Ok. Y con la opción de eliminar nos paramos en el que queremos eliminar, en este caso la número 3 y le damos a eliminar. Ok. Y le damos a cerrar. Esto sería todo. Muchas gracias. Gracias.